Esto es La Vida es un Escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Haciendo un trabajo sustancial que han, a lo largo de la historia de la creación escénica mexicana, han marcado pauta en sus localidades y como cada semana pues tenemos invitados, invitadas y pues nada, antes de comenzar con ello les doy la bienvenida porque siguen escuchándonos a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Apple Podcast y a través de todas las plataformas en las que se encuentra este podcast. El día de hoy estoy muy contento de recibir a nuestra invitada que ahora viene desde San Luis Potosí, ella es una creadora escénica que pues ya tiene una amplia trayectoria dentro del mundo del teatro y las artes escénicas, ha hecho un trabajo no solo como creadora, actriz, directora, sino además también impulsando un importante foro en este estado, en esta ciudad y pues nada, estoy muy contento de darle la bienvenida a Marta Aguilar. Marta, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Alan, pues muchas gracias por la invitación, por la distinción y pues aunque digamos la parte creativa no ha sido tan abundante en los últimos años, pero pues creo que también la labor se hace a veces desde otras trincheras, pero siempre pues con la idea de aportar a la escena. No, y además pues uno es todo, ¿no? O sea, todos somos la suma de lo que hemos hecho, ¿no? Por ahí una vez escuché a alguien que se preguntaba si ya no era actriz porque tenía mucho tiempo sin actuar y me encantó la respuesta que alguien le dio, que le dijo, pues si no es gripa, ¿no? O sea, a veces la vida nos permite ejecutar más una u otra, ¿no? Pero al final del día pues somos la construcción de todo lo que hemos hecho. Y pues vamos a entrar en eso, ¿no Marta? Platícanos, justo vámonos a los inicios. ¿Cómo es que Marta un día llega a las artes escénicas? ¿Cómo fue tu entrada a este universo del teatro? Pues fíjate que tiene mucho que ver con la influencia de mi hermana, pero más en el sentido de que ella era alguien como muy activista, digamos, o sea, su actividad era más hacia lo político Y muy jovencita, pues más o menos como a partir de los 16, pues yo un poco la seguía, ¿no? En sus andanzas y parte de esas andanzas pues me llevaron a descubrir que en las plazas de la ciudad se realizaban festivales de artistas independientes Estoy hablando de finales de los 80, o mediados de los 80, y pues yo descubrí eso, yo descubrí, digamos, la representación escénica y fue algo que me llamó mucho la atención y que en algún punto dije, pues, yo haré eso algún día Entonces yo me acerqué más desde el ámbito, pues sí, activista y posteriormente, bueno, a finales, estoy hablando de los 86, 87, se abre aquí en San Luis la Escuela Estatal de Teatro Y entonces, bueno, pues, inmediatamente, bueno, anterior a esto, recibí la invitación del maestro Fernando Betancourt Él estaba haciendo una parodia de un hecho que sucedió aquí en el 85, que fue la quema del Palacio Municipal Bueno, alrededor de eso, un movimiento ciudadano Y entonces, en el 86 se hace esta parodia y entonces me invita a participar Ahí realmente, pues, yo solamente hacía un tránsito, era así como una parte de la guardia De los guaruras, pues, del gobernador, se estaba representando Y no decía nada, ni hacía nada, solamente, pues, pero esa fue, digamos, como mi primera participación escénica Posteriormente, pues, ya llega la escuela de teatro y a la par, casi a la par, pues, se va construyendo lo que hoy es la carrilla Con un primer montaje que dirigió el maestro Jesús Coronado, que se llamaba La Rosa de Oro Ahí empieza, digamos, ya, digamos, la trayectoria como ya parte de la carrilla Una terapeuta reconocida da una conferencia donde habla de los avances terapéuticos Que ha tenido con una joven paciente diagnosticada con autismo Y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa La Máquina de Abrazar se presentará los sábados y domingos del 2 al 10 de abril Y durante todos los fines de semana de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal Pedro Infante es una de las principales figuras de la cultura popular mexicana En esta obra lo veremos retratado a través de un recorrido biográfico de la mano de su hija Lupita No te vayas, Pedro se presenta del 15 al 24 de abril en la sala virtual de Voy al Teatro Ya que justo tocas esa parte, cuéntanos qué fue justo lo que detonó la creación de la carrilla Un poco podemos intuir que la realidad escénica del país es que hacen falta siempre foros independientes Que las instituciones pues no tienen la suficiente cantidad como deberían de espacios ya sean municipales, estatales o federales Y que los independientes siempre vienen a contrarrestar un poco o ayudar a sopesar eso Pero a la par de eso, en un nivel personal, ¿qué fue lo que tú dijiste es necesario crear este espacio? Pues mira, ahí realmente fue el impulso de los compañeros Yo era, voy a decirlo así, era muy joven Yo lo que quería pues era hacer teatro Pero bueno, cuando hicimos este trabajo de La Rosa de Oro Que fue, digamos, una temporada larga para ese momento Que fueron 27 representaciones Pues sí se planteaba la necesidad de que no podíamos estar supeditados A que se nos facilitara o se nos rentara O que unos días sí y otros no O sea, digamos, vivimos las vicisitudes que todos tenemos Al momento de poder contar con un espacio escénico Para lo que implican los ensayos, la presentación, etc. Y entonces, bueno, también vimos que los espacios que existían Pues estaban también muy definidos O había grandes foros como el Teatro de la Paz o Difusión Cultural Que difícilmente se podrían pues trabajar en temporadas tan largas Pero sí la necesidad era esa Justo que las obras se estrenaran y tuvieran pues la posibilidad De que un público mayor lo viera Y pues ahí yo más bien pues estaba contagiada también Pues ya de la experiencia y de las necesidades Que llevaron a la creación de La Carrilla como grupo Y posteriormente a la necesidad de contar ya con un espacio Entonces estuvimos trabajando en espacios alternativos Como fue, aunque no era espacio alternativo Como tal, el Teatro Larcón estaba destinado para otras actividades Ya no se hacían representaciones teatrales Estuvimos también en el Museo de Antropología Entonces estuvimos como en varios espacios Y ahí fue cuando dijimos, bueno, pues O sea, tenemos que tener un lugar para poder trabajar Ensayar, preparar la producción de la obra Y hacer temporada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues sucedieron varias negociaciones Se vieron varias posibilidades Hasta que finalmente Pues por diversas circunstancias Pues hay un espacio ahí En una esquinita ahí De la unidad deportiva López Mateos Que era un área de juegos Que estaba sin uso Entonces, pues ahí fue donde Tras diversas circunstancias Y negociaciones se pudo ocupar este espacio Que hasta el momento Pues ahí está ubicado el inmueble Oye, ¿cuántos años tiene ya La carrilla como foro independiente Y como agrupación? Como foro independiente El año pasado cumplimos 30 años Y ya como asociación Te estoy hablando de 33 años O sea, nosotros como asociación Nos conformamos en el 89 Sí, entonces son 32 años ya de asociación Y 30 del foro Oye, ¿y cuál ha sido La estrategia O el camino Que me queda claro que no va a ser una Pero los caminos O las estrategias Para poder tener un foro independiente Abierto tantos años Porque, pues sabemos Que luego la realidad Del país Es que los foros independientes Suelen no durar mucho tiempo Desafortunadamente, ¿no? Abren y cierran Entonces, en este sentido Pues esto es todo un triunfo ¿No? No solo para la ciudad de San Luis Potosí Diría que para el país completo ¿Cuál ha sido la forma El camino que ustedes han encontrado Para sobrevivir Al paso del tiempo Que ha de haber sido bastante Y es bastante complicado Me imagino Sí, pues bueno Nosotros empezamos siendo Una carpa Así se llamaba En sus inicios Carpa Teatral La Carrilla Las paredes eran de lona Y bueno Posteriormente se pudo edificar Y bueno Eso también trajo sus consecuencias Porque como que en ese momento Se dijo Bueno, más vale pedir perdón Y creo que pues hemos Andado con mucha suerte Pues en el sentido de que En estas instalaciones Se ha trabajado bajo convenio Nosotros no pagamos Una renta por el espacio Pagamos sí los servicios La luz El agua Y todo lo que implica el foro Pero creo que esa es una gran ventaja Sobre otras experiencias Donde pues se rentan casas Se rentan espacios Y la renta empieza A ser realmente un problema Entonces bueno Esa es una gran ventaja Que nosotros hemos tenido Y digo suerte Porque bueno Hemos firmado convenios Que cada seis años Hay que estarlos Pues renovando Porque depende del cambio De gobierno Etcétera Y eso es un trámite Y hay un tiempo Y tan solamente te contaré Que el año pasado Nunca se firmó el convenio Hasta el final Que ya entregaron La administración Pues ya dijeron A ver vamos a firmar El convenio Y entre que Pasan estas cosas Administrativas Entre que Pues como que Si le quieren poner atención A eso que sucede ahí Entre que Tienen otras cosas Las cosas más importantes Digo Si ha habido a veces Como la intención De decir bueno Pues ese espacio Es de la unidad Entonces ya no Ya no más teatro ¿No? Pero afortunadamente Hasta el momento Pues hemos podido Seguir trabajando Entonces bueno Esa es como una De las ventajas Y la otra Pues ha sido Como la persistencia La resistencia El grupo ha pasado Por diversas Diversos ciclos Digamos ¿No? Desde que se creó Todo el momento De la inauguración Del espacio Luego vino otra Pues transformación Ahí donde Donde los integrantes También decidieron Hacer Abrirse a otros proyectos ¿No? Más personales Etcétera Entonces Pues como que Hemos ido Atravesando Cada uno De esas De esos momentos Que toca Pues renovarse ¿No? Ahorita Por ejemplo Yo estoy un poco más A la distancia De la carrilla Por el trabajo Que estoy realizando Ahorita más Más cercano Dentro de la función Pública ¿No? Entonces Hasta ni le cambié El nombre aquí Pero bueno Ya me estoy dando cuenta Pero bueno Y digamos Que eso nos ha permitido También Otra estrategia O que ha sucedido Es En ciertos momentos Que se han acercado Otras agrupaciones ¿No? Ahora Por ejemplo Hay una agrupación De jóvenes Que se llama El Gato de Escuela Con el cual Estamos colaborando Creo que por ahí Ya Ya se conocen O has conocido Algo del trabajo De ellos Y eso nos permite Como pues tener También colaboraciones Y aminorar Pues la carga Que representa También estar Sosteniendo El espacio ¿No? O sea Dividir también Los proyectos Ahora Afortunadamente También después De la pandemia Pues hubo Convocatorias Que favorecieron A los espacios Independientes De una manera Pues muy afortunada ¿No? Porque sí Fue muy Tajante Digamos La parte De la pandemia La imposibilidad De estar En el escenario Entonces Estas convocatorias Que se lanzaron A través del Centro Cultural NICO Pues permitieron También Como la Pues la Reinserción La posibilidad De volver A estar Contactado Con grupos Con personas Con el público Mismo ¿No? Creo que eso También fue Muy importante Al menos Pues para estar Otra vez Como en este momento Haciendo Haciendo cosas Oye Platícanos justo De eso En el momento En el que Te incorporas A la Pues A la Función Pública ¿No? A la institución Que Pues siempre Se ve Al menos Yo así lo veo Como un triunfo Cuando algún Creador Algún creadora Que sabe Las dificultades Que ha vivido Las problemáticas De hacer Artes escénicas Logra incidir En esos En esos Espacios ¿Cómo fue Entrar ahí Y Y Y la oportunidad Que ha representado Para ti Pues tú Que tienes Esta trayectoria Y esta experiencia ¿Cómo lo has buscado Como conectar O cómo ha sido? Sí Pues mira Mi relación Con el Centro de las Artes Es Desde Que he sido alumna O sea Llegué yo Al Centro de las Artes Como alguien Que iba a tomar Talleres Y que Pues me pareció Que era un espacio Importante De formación En su momento Muy bonito Además Y muy bonito Sí Y que Bueno pues De ahí Digamos La posibilidad De llegar Estar En contacto También Con otras Pues ya Más bien Con la parte Académica No tanto Con la parte Como Creativa O de producción Sino la parte Formativa Pues también Para mí Fue Pues una Pues un Descubrimiento ¿No? Yo cuando llegué Al Centro de las Artes Dije yo En algún punto Yo que puedo Compartir ¿No? O sea Pero La posibilidad De estar ahí Conocer maestros En ese momento También Pues vinieron Gente Importante Digamos Como de Creadores Y creadoras Que aportaron Digamos A la formación En esos En esos Años Y que de alguna Manera pues Dejaron semilla Yo Posteriormente Ya me incorporé Como a la Coordinación De teatro Luego por Diferentes Circunstancias Estuve Como docente Solamente Y bueno Desde el 2019 Para acá Estoy ahí Digamos Como en la parte Ya Que se puede decir De función pública ¿No? Y el ámbito Es pues Totalmente académico Ahí Lo que A mí me ha Posibilitado Pues es Tener otro Entendimiento De lo que Sucede también En la ciudad De lo que Sucede en los Espacios educativos Que creo que También ahí Pues hay mucho Todavía Por Por aportar Por formar Por cuidar ¿No? Que también Ha sido otra De las Posibilidades De visibilizar También El cuidado Que uno Como formador O como personas Que estamos Incidiendo En personas Más jóvenes Pues también Debemos de tener Entonces Como que Ahí se abrió Digamos Para mí Todo Un panorama De También De compromiso ¿No? Hay limitaciones ¿No? Como Como en toda Como en toda Institución Estamos Estamos Ahorita Pasando También Por un Cambio De gobierno Bastante Nuevo Y que Pues eso También Evidentemente Pega En muchas De las Acciones Que a veces Uno quisiera Emprender Y estando Adentro Pues también Uno se da Cuenta De eso ¿No? De hasta Donde También Las personas Podemos Aportar Hasta Donde No Donde No podemos Hacer Más Compromisos Más Que el De Tratar De Hacer Bien Las cosas Dentro De Las posibilidades Que se presente Y que Este En la medida De lo posible Digamos A mí Ahorita Un poco Lo que Me Interesa Pues es La formación Y que Los jóvenes Que se están Acercando Tanto Al teatro Como la danza Porque el área Es de Artes escénicas Pues se encuentran Un espacio Seguro En un espacio Donde Se aproximen A la disciplina Y vean Si realmente Eso es lo que Quieren elegir ¿No? Para su vida Y si es así Pues que adopten Un compromiso Y si no es así Pues también Está bien ¿No? Este Encontrar Que encuentren Esos espacios Donde puedan Estar Creo que Parte de lo que Yo he descubierto En muchos De los grupos Que se han Acercado O que están ahí Es que encuentran Pues un lugar ¿No? Donde Donde estar Donde convivir Donde ser Que creo Que eso es como Pues uno de los Puntos fundamentales Y ya después de ahí Bueno vamos a ver Si realmente Es el teatro O es la danza Lo que Lo que me impulsa ¿No? A mí a ser un profesional En el futuro Y que bueno Que ahí sea un espacio De ese reconocimiento Pues hacia una cosa O hacia otra Ese es un poco Lo que podría contarte Oye y entonces Quisiera preguntarte También que nos puedas Decir así Aunque sea A grandes rasgos Justo ¿Cómo es Dedicarse A las artes escénicas? ¿Cómo es Hacer artes escénicas En San Luis Potosí? Bueno Hablaré un poquito De mi experiencia Que Por lo que te he comentado Y los años En los que esto inició Pues era un periodo En el momento De Pues del grupo Todavía ¿No? De Somos un grupo Y somos Esta parte Comprometida De llevar a cabo Proyectos Luego Pues también Surgen más bien Los intereses Personales De Definir alguna estética Algún discurso Y eso pues ya rompe Con la parte Como de grupo Luego vino también Una O hay un momento Ahorita Así lo percibo yo Más de Proyectos de trabajo ¿No? O sea Más que agrupaciones Si hay colectivos Pero también Hay grupos de trabajo Es decir Gente que se conoce Y que por alguna razón Coincide Y dice A ver Vamos a hacer este proyecto Lo realizas Lo que sucede Si tiene vida Pues continúa Y si no Se acaba Y viene otro proyecto O sea Como que ahorita Yo lo percibo así Ahí Ya no es esa A la mejor Utopía Que nosotros teníamos Somos el grupo Y vamos a Llevar adelante esto Pase lo que pase ¿No? Que creo que se vivió En su momento Pero ahorita También estamos Pues como En otras En otras Circunstancias Creo que también Está funcionando No solamente Las escénicas Sino también Otras Otras artes O otras Fuentes de conocimiento Pues a través De las De las colectivas O de los colectivos Creo que Eso es Lo Pues un Un órgano Poderoso En Están Utilizando Las Y los jóvenes Y Es difícil Porque Pues no es tan Tan amplia La oferta O sea No Tenemos tampoco Un público Tan asido A las artes Escénicas Como pudiera Pensarse Sin embargo Creo que Si hay O sea Que cada Espacio Que está Realizando Sus Funciones Digamos Que está Haciendo Su trabajo De llevar a cabo Representaciones Teatrales Pues ha conformado Un público Entonces Si Si hay Es difícil Como decir Me voy a dedicar A vivir De las funciones Pero Si es posible O sea Si Si Hay caminos Hay caminos Pero si A veces Pues hay que Hay que buscarle Hay que hacerle Pues constantes Hay que encontrar También a veces A los cómplices Adecuados Para que eso Se pueda mantener Pero me parece Que pues Que sigue siendo Pues una posibilidad De vida Ardua Difícil Como Me parece Que cualquier otra Pero que Que es posible ¿No? Es posible Dedicarse a eso Y hacerlo bien Oye Algo que siempre Me gusta preguntarle Aquí a Las y los invitados Es Dos cosas Una Que nos puedas Platicar Una experiencia Que tú Dentro de tu Trayectoria Este Ya sea en el grupo O administrando El foro De la carrilla Consideres De Muy positiva ¿No? Algo que recuerdes Con mucho cariño Y también alguna Otra anécdota Que No lo recuerdes Justo tan positivamente Que haya sido A lo mejor Bastante desagradable Pero que a lo mejor Haya quedado Alguna reflexión Importante A partir de De ello Entonces si nos puedes Platicar Estas dos anécdotas Pues mira Una Que recuerdo Mucho Fue Pues de mi Primera Segunda Dirección escénica Que fue Con una obra Que se llamaba Todas tenemos La misma historia Que fue Una obra Que bueno Ganó aquí La muestra estatal Y luego pasó A la muestra regional Cuando se tenía Todavía como ese esquema Y de ahí se fue A la muestra nacional Entonces Pues era De mis primeros Trabajos Para mí en ese momento Pues sí fue Muy Importante Y El maestro Solé Que en ese tiempo No tengo tan claro Si era Pues me imagino Parte de la dirección Artística Este Me dijo Bienvenida Bienvenida a la escena Pues bienvenida A la escena nacional Algo así Entonces pues para mí Fue así como Pues muy grato Que alguien Con la trayectoria Del maestro O que alguien Con el reconocimiento Que él tenía Pues me lo Me lo hiciera saber ¿Verdad? Bienvenida A la escena Eso fue Este Como de lo más Así Bonito que recuerdo Entre otras cosas ¿No? Y de lo más Como más Este No tan agradable Fue una experiencia Que tuve en teatro escolar ¿No? Que Pues las circunstancias No No se daban No sé Entre qué El proyecto O sea que yo traté De hacer lo mejor Que pude Y llegué ahí Con Con el proyecto Y con el elenco Y Y el maestro Leóvano me dijo No No vas No 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 estás lista No No seas necia ¿No? No Y entonces Bueno pues también Fue un no muy rotundo Fue Fue muy fuerte También Porque pues como que uno También está Cuando te va tan bien En algunos momentos Pues como que uno dice ¿Cómo? O sea Si lo estoy haciendo bien ¿No? También esos Esos Momentos De que te digan No por ahí no es Este Está cerrando A ver Vuelvelo a intentar Y lo vuelve a intentar Y Y si más adelante Con el maestro Leóvano Pues me tocó también Pues ahora sí que regresar A este programa De teatro escolar Y de alguna manera Pues ya como Ahí se sanó un poco La herida ¿No? Pero creo que Constantemente Sucede eso O sea Hay momentos Pues muy buenos ¿No? Hay momentos donde Pues como que dices Sí le atina Digamos Que las circunstancias Y todo Pues se logre Para que eso florezca Y hay veces que Pues hay alguna parte Que no No está en armonía Que no Que no cuaja Y pues también Hay que saber Pues Desapegarse ¿No? O sea perder Digamos Rendirse Y decir bueno Por aquí no es Y hay que cambiarlo Creo que eso Pues es como De los aprendizajes Más Más profundos Que uno Pues va Adquiriendo ¿No? Con el paso Del tiempo Oye me dio Risa cuando lo dijiste Porque Eres la Tercer persona Invitada Que cuando habla De la experiencia Negativa Menciona teatro escolar Entonces Yo creo que Vamos a hacer Un especial De teatro escolar Porque Parece que Tiene problemas A lo largo De todo el país Bueno es que Teatro escolar Es un O sea Es un programa De un día No sé si Sucede o no Pero En muchos sentidos Era un programa Eso Era un programa Muy noble Por todo Lo que implicaba ¿No? Este Las circunstancias Pues estabas Cobijado Tenías asesoría Tenías producción Tenías todo El elenco Pero a veces Tú sabes Que la Cuestión escénica No se da así Se da a la inversa ¿No? De repente Uno ¿Qué hacemos? Ah bueno Esto tú y yo Y entonces Lo vas construyendo Y luego aparece Lo demás Entonces A veces Cuando es Ese tipo De proceso Pues es Pues es a veces Porque es una Chamba O porque Se dio Te tocó Y entonces Pues articulas Pero a lo mejor No desde una Necesidad Vital A lo mejor Si económica ¿No? Porque Pues sí Representa Este Es un apoyo Importante ¿No? A nivel De De trayectoria O de distinción Y también En su momento Pues para Los elencos También era Pues una Fuente Una fuente De ingreso Que les Permitía Estar Pues activos Una Una buena Temporada Del año ¿No? Sí estaba Bien Pero a veces Ese tipo De circunstancias Pues hacían Hacían que La otra Parte Pues sí Muchos Decían Pues te Vas a sacar La rifa El tigre ¿No? O sea Cuando son Ese tipo De programas A veces Tan complejos Porque no Solamente Dependen De ti Ni Ni Del INBA O de quien Esté como Aportando El recurso Sino La CEG La escuela Los inspectores Entonces ahí Cuando entran Todos estos Actores También Es cuando Se empieza Pues a Volver Complejo En definitiva Es un gran Programa Me parece Que es uno De los Aciertos Que es De los Pocos Aciertos Y lo voy A decir De los Pocos Aciertos Que genuinamente Se vuelven Nacionales De parte De la Institución Nacional Federal Como lo es La Secretaría De Cultura O el INBA Porque La realidad Es que yo Siempre lo digo La realidad Es que la mayoría De lo que hacen Tiene que ver Con la Ciudad De México Y Teatro Escolar Es un gran Programa Pero ahora Pues bueno Vamos como Reafirmando Que hay varios Temas en su Articulación Pero bueno Ojalá puedan Hacer foco En ajustar Esas Esas cosas Porque en definitiva Es un gran Gran programa Marta Pues vamos Entrando ya En la parte Final Este Donde la gente Puede seguirte En tus redes Donde puedes Seguir el trabajo De la carrilla Donde puede estar En contacto La gente Que hoy Te haya visto Y que quiera A lo mejor Contactarte Sí Sí Pues mira En Facebook Estoy como Marta Aguilar Ahí Ahí me Pueden encontrar La carrilla Pues está En la página Foro Teatral La carrilla Ahí también Este Nos pueden Localizar Para lo que Tiene que ver Con programación Y eso Y bueno También Este Pues a sus órdenes En el centro De las artes En el área De artes escénicas Pues ahí Ahí nos pueden Localizar A través del Facebook Creo que es como Lo más Inmediato Ahí estoy Pues para lo que Para lo que Se ofrezca Pues muchas gracias Marta A las personas Que nos están viendo O escuchando También les recordamos Que Voy al Teatro Pues ya desde hace Un par de meses Está Está con un trabajo Y una presencia A nivel nacional Les invitamos A que consulten La cartelera En voyalteatro.com Ahí podrán encontrar Puestas en escena De San Luis Potosí También Este A las y los creadores Que nos manden Sus obras Para incorporarlos A esta cartelera Porque estamos Trabajando muy fuertemente Por generar Esta red mexicana Y hablar Del teatro mexicano Hablar de las artes Escénicas mexicanas Es hablar justo De lo que ocurre En cada En cada ciudad Marta Pues muchas gracias De nuevo Por esta breve Pero sustanciosa Charla Al contrario Muchas gracias Y bueno Felicidades Por todo el trabajo Porque yo sé Sabemos Lo que implica Este Tener un Un proyecto ¿No? Una plataforma También como esta Entonces pues Muchas felicidades Larga vida Hoy al teatro Y pues cuenten Con nosotros Conmigo Y con la carrilla Y con la gente De por acá Que podamos seguir Este Pues también apoyando ¿No? La La difusión De esta plataforma Pues muchas gracias Marta Por estas palabras Y por estar aquí El día de hoy Y pues esperemos Que el futuro Ahí nos traiga Varias cosas Gracias a todas Las personas Que nos estuvieron Escuchando A través de Spotify Viéndonos a través De YouTube O a través De las distintas Plataformas De podcast Mi nombre es Alan Gutiérrez Y nos encontramos En una siguiente Emisión de La vida es un escenario Muchas gracias Esto fue La vida es un escenario Con Alan Gutiérrez Un podcast De Voy al Teatro Síguenos en redes Como Arroba Voyalteatro Com Visítanos en www.voyalteatro.com Y descarga nuestra app Para Android Y IOS